Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos una semana más a este espacio con vocación de servicio público que tiene un propósito, un objetivo muy claro. Sí, que el mundo del trabajo no tenga secretos para nadie. Buenos días a todos. Y echarles una mano a aquellos que quieran crearse su propio empleo porque quieran o porque no les quede más remedio. Bueno, difícil, ¿verdad? Pues lo vamos a intentar porque hoy hemos logrado reunir más de 450 ofertas de trabajo. Y además, y porque cada vez son más numerosos, vamos a saber cómo deben formalizar su relación laboral los trabajadores autónomos económicamente dependientes, más conocidos como TRADE. ¿Titulares del día? Y se lo contamos. Si esto ocurre, siguiente paso. Pedir al empresario la firma de un contrato que regule la situación entre ambos porque sin contrato, atención, hablaremos de un falso autónomo y la precariedad laboral estará servida. Justificadamente en alguno de los siguientes casos. Vamos, vamos con ellos. Por butu acuerdo con la empresa, por responsabilidades familiares urgentes, por baja de maternidad o paternidad, por causas de fuerza mayor, por pura protección en el caso de sufrir violencia de género o por otros motivos que se acuerdan antes en el contrato. Pero ojo porque en ese caso, la parte que no haya hecho correctamente los deberes, deberá indemnizar a la otra. ¿De acuerdo? Gracias según las asociaciones de autónomos, lo de firmar un contrato de TRADE en España, pues brilla por su ausencia. Así que tirón fuerte de orejas a las empresas que se niegan a reconocer formalmente esta relación laboral y nosotros a lo nuestro, que es ofrecer empleo. Estas son solo las primeras ofertas de la mañana. Tú me dejas que te dibuje y yo muevo tu currículum por internet. Iván, que es nuestro Buscavidas de hoy, es ilustrador. Quería mejorar su técnica y se le ocurrió que si funcionaba como una especie de agencia de colocación, iba a tener muchos modelos a su disposición. Y la intuición, la verdad es que no le falló. Durante estos meses se ha convertido en el retratista de los parados. Ha pintado a unos 250 y lo mejor es que a muchos de ellos les está saliendo trabajo. Bueno, pero aparcamos un minutito en la oferta de la empresa privada para informar a los que quieren ser funcionarios de las convocatorias de empleo público en vigor. Un adelanto. Se buscan informáticos, administrativos, farmacéuticos, arquitectos y enfermeros. Y ahora continuamos con otro bloque de ofertas de empleo. Los emprendedores y sus planes de convertirse en empresarios van a protagonizar los siguientes minutos. Un tiempo en el que contamos, como siempre, con la colaboración de Antonio Samaras de Comercio. Buenos días, Antonio. Buenos días. ¿Preparado? Claro. Lo que te voy a pedir es que te fijes en el vídeo porque vamos a ver la propuesta de una emprendedora que se llama Silvia. Bueno, pues gracias a ti y vamos con las respuestas. Y tengas unos ingresos que se parezcan como mínimo a los ingresos mínimos interprofesionales. Interprofesionales es una actividad de formación, por tanto está exenta de IVA, no tienes que pagar el IVA. Sin embargo, sí que te van a hacer una reforma y va a bajar de ese 21 al 19% en 2015. En cuanto a las ayudas que nos dices, pues tienes municipio. Y me han dicho que hay municipios que han solicitado ya 40. Por tanto, date prisa. ¿Tienes condición indispensable estar dado de alta? No. No tiene nada que ver. Bueno, depende de las condiciones, claro. Depende de las bases. Te la tienen que conceder o luego te la pagan a los 18 meses. También es verdad. Bueno, pues vamos a pasar a otra consulta, la que nos manda en este caso un emprendedor. Se llama Andrés, nos escribe desde Valladolid. Tiene 29 años y acaban de reconocerle un subsidio de tres meses. Quiere coger el traspaso de un gimnasio que ahora mismo está funcionando totalmente equipado y con cartera de clientes. En su local de renta antigua nos pregunta si el dueño está obligado a mantener el mismo alquiler, qué papeleo debe de hacerle y las ayudas para jóvenes. Bueno, pues según la nueva ley de Ardeno, y que firmen los precontratos convenientes, ¿no? Después se produce el cambio de titularidad, esto es en el ayuntamiento, una vez que ya tenga el contrato, todavía estamos en octubre prácticamente. Las de este año, del 2014. Las del 2014. En 2013 fueron una cuantía de 3.000 euros, con una impre, decimos que nunca hay que contar con las ayudas como financiación. Es simplemente ayuda. Y el negocio tiene que funcionar sin ellas, después ya servirá para amortizar. ¿Tu contacto? Nuestro contacto es Yolanda Sánchez, de la Cámara de Valladolid, etc. Después ya puedes ir corriendo en el CERVEF. Hay ayudas para el primer trabajador que contrates, que en tu caso será normal. Muchísimas suertes a estos tres emprendedores y muchísimas gracias a ti, Antonio. Te vemos el lunes. Muy bien. Sí que lo hay. Hemos tenido empleo para comerciales del sector eléctrico. Para teleoperadores de atención al cliente. Para cuidadores animales, para informáticos, para animadores infantiles, para profesores, teleoperadores, monitores, vendedores, para MEP, para que me vengo arriba, para MEP, para que me vengo arriba, para MEP. So, para, tolín. Gracias. Despertarse el trabajo. El lunes no, el martes. El martes, perdón. Bueno, pero mañana aquí habrá trabajo, se lo garantizamos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo empezamos la semana esta mañana? Adiós. 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 Adiós.